Hay dos formas de desparasitar a las ovejas, una interna y una externa. Lo que ustedes van a ver a continuación es la interna. Se hace cada 21 días porque los parásitos son cíclicos. O sea que a cada 21 días los parásitos adultos dejan larvas y éstas vuelven a crecer. Si nosotros no estamos continuamente desparasitando la oveja, ésta se enferma y se puede hasta morir. Aparte de eso existe la desparasitación externa, que es lo que les explicaba en otros programas acerca del cuidado del piquete de la mosca, porque la mosca también deja larvas, pero las deja externamente, que después al internarse en el cuerpo de la oveja también le pueden producir una enfermedad o incluso la muerte. Aquí la veterinaria está derramando el desparasitante. No sé si alguna vez a ti te han llamado fuertemente la atención dentro de la iglesia. Posiblemente tu pastor vino y te pegó una buena regañada. Eso es como que una vacuna contra los parásitos, para que si en algún momento tu pastor ve una actitud errónea en tu vida, pues venga él y te pueda desparasitar a tiempo. Perdona que utilizo esta palabra, pero como estamos aquí en el rebaño literalmente, pues quisiera comparar esto con lo que hacemos en la iglesia. A veces tenemos que regañar a las ovejitas con una justa razón, para que los parásitos espirituales no se puedan multiplicar y que en algún momento la oveja pueda morir espiritualmente. Las ovejas son las almas del Señor y nosotros los pastores estamos atendiendo y cuidando a las almas. Es por eso que a veces es necesario una buena exhortación, una llamada de atención o incluso una disciplina para que el alma de la oveja se corrija y que pueda seguir adelante en su caminar espiritual. Y principalmente si son corderos, tenemos que cuidarlos aún más, porque corren el riesgo de que vayan a encontrar en el mundo otra vez la atracción para volver a él. Espero que sigas adelante aprendiendo de estas enseñanzas de la vida en el rebaño. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ministerios Ebenecer SF. Que Dios te bendiga.